Saludos conmigo Como no hay ni alabarte Gracias Señor Padre No me dejes por favor Oh Padre No me dejes Oh Padre No me dejes por favor Oh Padre Grandes son tus maravillas Porque eres el único Que perdona mis pecados Por todo lo que di Por todo lo que di Por todo lo que di Porque eres el único Que perdona mis pecados Por todo lo que di Por todo lo que di Por todo lo que di El Señor está a tu lado El Señor está aquí Diga al Señor no me dejes por favor Padre, no me dejes por favor Oh, Madre, no me dejes por favor Yo te seguiré hablando de tu amor Y grandes son tus maravillas Porque eres el único Quien perdona mis pecados Por todo lo que fui 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 Porque eres el único Quien perdona mis pecados Dígalo conmigo Por todo lo que fui Por todo lo que fui Por todo lo que fui